En otro caso, también relacionado con violencia, un hombre de Snelde amaneció este lunes tras las rejas en Winnet por golpear en la cara a su novia y tratar de ahorcarla, según información obtenida por Telemundo Atlanta. El sospechoso es identificado como Jorge Alberto Galeana, de 27 años. Documentos oficiales indican que este hombre supuestamente atacó a la mujer cuando estaba en el vehículo, golpeándola en la cara y jalándola de los cabellos. Cuando la víctima logró salir del automóvil, Galeana la siguió y la golpeó en la cara y la trató de estrangular. Un amigo y vecino de la víctima, quien trató de ayudar junto con otra mujer, resultaron agredidos. Este sospechoso enfrenta cargo de ataques agravados y agresión.